zona central y acá podemos observar en esta transmisión a través de mi tierra TV internacional y acá podemos observar y acá podemos observar y acá podemos observar y acá podemos observar Gracias por ver el video. 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 Me dio tiempo para abrigarme, porque bueno, la temperatura está bajando acá en Oruro, pero nosotros seguimos disfrutando desde nuestro punto de transmisión a los Tobas Central. Y bueno, Ernesto también regresa con nosotros, bueno, con la emoción a Flor de Piel, Ernesto. ¡Gracias! Ernesto, ¿cuántos años formaste parte de esta institución? ¿Qué se siente verlos ahora ingresar? Sí. Sí. Hace amigos, tantos años de participación. A veces como que te dan ganas de bailar, de ir en ese momento, porque bueno, es la costumbre que tal vez uno tiene. A veces decimos tan fácil, no, no voy a bailar este año, pero no es así. Se nos hace muy difícil, hay mucha gente, como lo habíamos comentado anteriormente, hay mucha gente que hace su promesa y dice, voy a bailar tres años en una institución. Pero esos tres años se convierten en diez años, en veinte años, en treinta, cuarenta, cincuenta años, porque tenemos gente en el Carnaval de Oruro que ha danzado prácticamente toda su vida. Y bueno, así se van los años, se van pasando y pues formando parte de una excelente institución. Sensaciones que siempre se encuentran y la compartimos con ustedes. Ya está terminando el paso de los Tobas de la zona central. Estamos en este momento a las diecinueve horas con diecinueve minutos acá en la capital del folclore, en Oruro, por supuesto, Oruro, Bolivia. Y queremos dejar establecido este tema. En la transmisión nos llegan mensajes y nos piden, por favor digan que esto es el Carnaval de Oruro, Bolivia. Y lo reiteramos, es el Carnaval de Oruro, Bolivia, porque nos llegaron algunos mensajes que decían que es el Carnaval de Puno. No, 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 este es el Carnaval de Oruro, Bolivia. Totalmente, Ernesto. Y bueno, disfrutando de esta entrada de peregrinación sábado 26 de febrero que estamos nosotros disfrutando acá. Ahora sí, Ernesto, tenemos acá una banda diferente. En particular, ¿saben por qué? Para concluir el ingreso de los Tobas de la zona central, acá tenemos a los Añas y a los Brujos y están ingresando con pinquillos, que era originalmente el ritmo que tenían los pinquillos, que en la fase primigenia se parecía mucho a los villancicos de Navidad. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora están recopilando ellos y acá los tenemos a los Añas, los viejitos. Ahí están y arrancan el aplauso de la gente. Ahí lo tienen en imagen con pinquillos y el bombo. El ritmo cuasi original de los Tobas. Ahí están con ustedes. Escuchen esto. Escuchen y sientan. Escuchen y sientan. muut貢 sí ¡Gracias! Hay una evolución que vamos viviendo año tras año, pero es muy importante que los conjuntos puedan recuperar la esencia de los inicios, exactamente, porque no podemos olvidar nuestra esencia, podemos evolucionar, mejorar muchas cosas, pero sin olvidar lo que nos hace, bueno, la esencia precisamente del conjunto. Evolucionar no más tergiversal. Exactamente. Claro. Así es, eso es muy importante. Y en la parte final ya hay un bloque que termina el ingreso de los tobas de la zona central, que como habíamos nombrando anteriormente, resulta de que los tobas empezaron con un grupo de los carreritos, los carreritos eran los que acarreaban las verduras, la carga de la gente, y ellos eran los trabotas, los carreritos, eran los que hicieron la base de esta institución, que con el tiempo se decía el Carnaval de los indios, pero ahora se ha vuelto algo subliminal el decir el Carnaval de los indios, ahora es privilegiado. Totalmente, y bueno, mucha gente quiere formar parte de muchos de nuestros conjuntos, simplemente viendo tal vez nuestra transmisión, hay mucha gente que en este momento se está animando a poder llegar el próximo año, a poder formar parte de algunos de los conjuntos, y aquí les contamos el porqué, la historia, tal vez uno, un pequeño boceto de lo que significa todo esto, así que, me imagino que muchas personas se están animando, les recordamos que para muchas de estas danzas se necesita una buena preparación física, y recordemos que también en Oruro estamos a, bueno, bastantes metros sobre el nivel del mar, y bueno, el oxígeno también falta. 3,706 metros, 3,706 metros. Exactamente, así que, para la gente que vive prácticamente al nivel del mar, bueno, hay mucha gente que a veces les cuesta poder respirar acá, entonces imagínense danzar con el poco oxígeno que hay acá, y también, bueno, con el barbijo, y bueno, les recordamos que lo más importante también es tener fe y devoción a la Santísima Mamita del Socavón, que eso es lo principal en este día, en este sábado de peregrinación, ya que, como les decíamos, hay mucha gente que, bueno, está totalmente cansada, le duelen tal vez los pies, pero no importa, porque estamos a pasos nada más de llegar al Santuario de la Virgen del Socavón, llegar de rodillas y decirle, mamita, he cumplido contigo, gracias por todo, todas las bendiciones que nos has dado, y, por supuesto, es una fecha importante para pedirle que tengamos mucha salud para nosotros, para nuestras familias, y, bueno, seguirle pidiendo que nos llene de bendiciones, y, por supuesto, agradecerle por todo lo que nos ha dado hasta el momento. Y, bueno, ahora sí, tenemos el ingreso prácticamente del último bloque, me parece, de la Hostobas Central, pero sin antes agradecer a la Asociación de Conjuntos del Folclor de Oruro, que ha permitido que esta transmisión pueda llegar a todos y cada uno de ustedes. Y nuestro punto de transmisión especial, acá en la Avenida Cívica, podemos ver que la han iluminado con, me parece que luces de estadio, porque, si ustedes ven la transmisión, parece de día, pero no. Y, bueno, estamos ya, ya, ya de noche, y, por supuesto, disfrutando de estos excelentes ritmos. Los dejamos con el sonido ambiente para que puedan disfrutar acá entre mi tierra, también internacional, de este ritmo, los tobas. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Si ustedes lo ven en cámaras como están ahora registrándose ellos, las plumas son sintéticas, ya no son las que se utilizaban en otro lugar. Totalmente y bueno, cumpliendo con el cuidado del medio ambiente, nuestra fauna también que es muy importante. También en la morenada lo podemos notar el uso del quirquincho, por ejemplo, ya solamente se usan los registrados, los antiguos, pero ya no se pueden usar nuevas. Por eso también en ambas morenadas, en la central, Oruro y también en los cocanis, se está cambiando al quirquincho, pero de plata en este caso, para ya no utilizar las matracas de los animalitos. No de las tardes en la fauna que tenemos acá en Oruro. Pero bueno, acá estamos con ustedes y decíamos el último bloque, sin embargo continúan los tobas de la zona central. Hay una capité que lo habíamos dicho en parte de nuestra transmisión, que son mil, máximo mil integrantes y cuatro bandas. Y acá se está cumpliendo, la última banda son las cuatro, cuatro bandas y tendrían que ser solo mil integrantes. Así es, este conjunto ha ido creciendo mucho, se han notado también, bueno, muchos jóvenes en este caso formando parte de cada uno de los bloques. Y bueno, nos llena de orgullo porque tenemos mucha riqueza en diferentes danzas y por supuesto tenemos que también tener a mucha gente, por supuesto, formando parte de sus filas. Y acá estamos con imágenes, con sonido, que enriquecemos el sentimiento que tienen ustedes a la distancia. Les ofrecemos ahora el sonido ambiente, que se empieza a percibir nuevamente la banda, los bronces, el bombo, que hace ese paso acompasado de los tobas que ingresan. Los tobas que vienen desde el Pilcumayo, al río del Pilcumayo, que vienen también algunos de ellos de las etnias de nuestro oriente, pero fundamentalmente vienen del Chaco Boliviano. Con ustedes. Aquí está. ¡Gracias! 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 Y de esa manera hace su ingreso la banda Potencia Oruro, acompañando al conjunto tradicional, Todas Zonas Central, este conjunto centenario, uno de los más antiguos en el carnaval de Oruro y del cual nos sentimos muy orgullosos, por supuesto, en este ritmo tan especial que gusta a mucha gente, especialmente a los seguidores de mi tierra. En tus momentos de inspiración, Yogo es tu mejor compañía. Mi jugo favorito, encuéntralo en el supermercado de tu preferencia. Este es un producto de Harry el Limonero, hecho en Bolivia. Voltec, los mejores productos eléctricos vienen de la mano de Voltec. Pilas alcalinas, irrecargables, antenas, soportes para TV, lámparas y accesorios eléctricos en general. Voltec rinde mucho más que la competencia. Encuéntralas en las mejores ferreterías del país. En esta oportunidad también tenemos que agradecer a la Asociación de Conjuntos del Folclor de Oruro por permitirnos realizar esta transmisión desde la Avenida Cívica para todos ustedes, queridos amigos de mi tierra. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes que está en contacto con nosotros de manera virtual desde el Facebook y también desde nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vamos esperando también a otro conjunto que va ingresando con nosotros próximamente y en instantes nada más le damos la bienvenida. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, como les decía, las temperaturas van bajando, pero la alegría, el calor de la gente, sin duda algo espectacular, algo muy peculiar que tenemos aquí los orureños y siempre, siempre los recibimos con los brazos abiertos. Gracias. 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 Y bueno, queridos amigos de mi tierra, nosotros disfrutando de este ritmo tan alegre y bueno, como ustedes pueden ver, hacer, este conjunto no necesita contratar bandas, porque ellos mismos tocan su música, ellos bailan y también cantan, así que bueno, lo hemos podido apreciar en cada uno de sus bloques y creo que ese ritmo se ha ido popularizando a través de los años y prácticamente ha ido aumentando la cantidad de gente que forma parte de este conjunto folclórico de Zampoñas, Cory Magdas. Gracias. Recordemos que son 53 años que ellos tienen en la actualidad y por supuesto 53 años que han estado danzando toda la ruta del carnaval para llegar a los pies de la Virgencita del Zocabón. Recordemos también que hoy es sábado de peregrinación donde se danza por fe a la Virgencita y el día de mañana es domingo de carnaval donde se danza por diversión, que es muy diferente. Así que bueno, vamos a continuar y los vamos a dejar con el audio ambiente para que nos ayuden cantando los temas porque el público está muy emocionado aplaudiendo y cantando cada una de sus letras. Desfrutemos acá en The Mi Tierra TV Internacional con ustedes, conjunto folclórico de Zampoñas, Cory Magdas. ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Y bueno, queridos amigos, hemos disfrutado de este hermoso conjunto que nos ha estado acompañando, el Conjunto Proclórico de Zampoñas, Cori Magdas. Y ahora en este momento queremos hablar un poquito de, bueno, de las empresas que nos han estado apoyando en esta transmisión y precisamente, precisamente ahora les vamos a mostrar uno de los envases que ustedes van a poder ver en este caso, es el jugo y yogo del cual les estábamos hablando. A ver ahí, solamente la botella ahí para que la puedan ver. Esta es la presentación de jugo yogo. Ustedes lo pueden encontrar en su supermercado favorito. Recuerden que este es un producto de Harry el Limonero, precisamente hecho en Bolivia. Ahí lo pueden ver. Miren, sabor durazno, qué delicioso. Próximamente lo vamos a probar también para recomendárselos a cada uno de ustedes, queridos amigos. Miren, sabor durazno, qué delicioso. 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 Y en este momento, queridos amigos, ya pasamos al grupo 4. O sea que hasta el momento hemos podido disfrutar de la mitad de los conjuntos que entran este sábado de peregrinación. Así que, como siempre, cada grupo lo va abriendo un conjunto del ritmo de la Diablada. Y en esta oportunidad es un conjunto que ustedes han estado esperando mucho, lo han estado pidiendo y vamos a disfrutar en este momento el ingreso del conjunto de la Diablada Ferroviaria. De esta manera ya vamos escuchando la primera banda que está prácticamente a la vuelta de la esquina y toda la gente ya muy, muy emocionada disfrutando de esta Diablada. Como les habíamos mencionado, prácticamente esta Diablada entraba tal vez unas dos horas antes, pero bueno, todo el programa se ha ido retrasando y bueno, nosotros nos quedamos acá transmitiendo para todos y cada uno de ustedes. ¡Gracias! 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 de esta manera damos la bienvenida al conjunto de hablada ferroviaria la diablada ferroviaria oro también conocida como los muchachos del buzo rojo que fue fundada el 6 de octubre de 1956 impulsada por el sindicato de trabajadores ferroviarios de oro de la empresa nacional de ferrocarriles en fe en un inicio la institución acogía exclusivamente a trabajadores del sector ferroviario y a los hijos de estos sin embargo a través del tiempo la membresía se fue diversificando con la adhesión de personas particulares en la actualidad de este conjunto cuenta con más de 600 danzarines ahí están los diablos del buzo rojo y en este momento estamos disfrutando del bloque infantil y bueno de este conjunto que ya tiene 65 años formando parte de nuestro acervo cultural y por supuesto danzando el recorrido del carnaval de oro prácticamente ellos también ya están realizando su última presentación después de cuatro que los cuatro kilómetros y un poquito más y ahora está prácticamente llegando al santuario de la virgen del socavó disfrutemos de este espectáculo y lo más importante que nos caracteriza este sábado de peregrinación es la fe y devoción a la virgencita del socavó y de esta manera va ingresando el conjunto y hablada ferroviaria o duro disfrutemos queridos amigos de mi tierra ¡Gracias! 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 Trooper es la verdadera herramienta hecha para trabajar, te acompaña para cualquier tarea y te aguenta siempre hasta el final. Trooper, pasión por la perfección. Donde está Trooper está Apretul, Hermex, Joneset, Fiero Clintec y Voltec. Encuéntralas en las mejores ferreterías del país. Así estamos disfrutando de la diablada ferrovia. Y es esto lo que se vive en el Carnaval de Oruro, el mejor carnaval del mundo Obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad La Diablada, los del buzo rojo, la Diablada Ferroviaria La Diabada, los del buzo rojo La Diabada, los del buzo rojo La Diabada, los del buzo rojo Y el paso de los osos De la ferroviaria, de la ferro como llaman Y los del buzo rojo haciendo el deleite de toda la gente en esta explanada de la avenida cívica Con esa forma de bailar, de danzar, perdón, con esa forma de danzar, eso que es La Diablada Una forma muy peculiar que tiene cada una de las instituciones que baila La Diablada Y pues ahí vemos a los muchachos del buzo rojo Guiados por el ángel, todos los satanases y todos los diablos Hay mucha gente que está conectada a través de TEMI Tierra TV Internacional Queremos mandar saludos, vamos a ir creciendo, vayan compartiendo que es muy importante Queremos agradecer a muchas redes nacionales que han pedido unirse a nuestra red, a nuestra transmisión en este caso Y queremos agradecerles infinitamente El buzo rojo, La Diablada Ferroviaria Ernesto, no mención cumplida, pero vamos a tomarnos un pequeño descanso Solo un momento Pero ustedes siguen con la transmisión de TEMI Tierra TV Internacional Gracias a las empresas, a las instituciones Porque estamos aquí presentes Y acá estamos, de TEMI Tierra TV Internacional Un abrazo grande, un abrazo grande a toda la gente que está en sintonía del programa de TEMI Tierra TV Internacional Les dejamos con el sonido ambiente de esta espectacular danza de la diablada Junto a la Ferroviaria TEMI Tierra TV Internacional ¡Gracias! 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 Y es La Diablada Ferroviaria que hace el ingreso por la Avenida Cívica con ese gargo, con esa forma de bailar, de danzar, perdón que sin duda alegra a propios y extraños La Diablada Ferroviaria y pues con los temas clásicos, 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 el Chiru Chiru, por ejemplo, que escuchamos de fondo y que se forman parte de esta institución natilena. También el tema de Bolivia, corazón de Sudamérica, que bueno, es un clásico, ya no sé cuántos años, 20 años tal vez el tema o más. Por lo menos 20 años, sí. Así es. Y bueno, el conjunto de la Diablada Ferroviaria tiene 65 años en la actualidad y bueno, sin duda, representándonos muy bien dentro y fuera del país y por supuesto, cada vez vamos notando que bueno, va mejorando cada uno de los conjuntos para poder alegrar a la gente, para mostrar que hay una mejor organización, cada vez trajes más lindos, también el tema de la danza, todo eso se puede apreciar en esta oportunidad. Claro, y aprovechando la hora, por supuesto, los juegos pirotécnicos, las bengalas, que de repente le dan un aditivo mucho más especial de espectacularidad, se puede decir. Los juegos, el papel picado, todo lo que se vive acá en la Avenida Cívica y pues es espectacular. Seguimos nosotros con más. Así es, Ramiro. Tenemos que agradecer, por supuesto, aquí en estos auspician, Nati. Así es, tenemos acá en este momento, bueno, vamos a esperar a que haga ingreso el siguiente conjunto, pero antes queremos, por supuesto, mostrarles el nuevo envase, por supuesto. Nos vamos por allá un poquito acercándonos hacia la cámara. Tenemos que agradecer a Gaseosa Harry, queremos mostrarles a ustedes porque es un nuevo producto acá y bueno, la mira la tiene en sus manos en este momento y ahí podemos disfrutar de Harry, de la gaseosa de Harry el limonero. Harry el limonero sabor naranja. ¿Usted escuchó de eso? Harry el limonero sabor naranja, usted puede disfrutar de este... Acérquese a la cámara, vamos a ir un poquito más cerca. Le hago antojar esto, ¿ah? Harry el limonero sabor naranja y también, por supuesto. Y tenemos limón también. El clásico limón, el clásico limón, ¿no? Lo vamos a mostrar también, lo estamos mostrando precisamente para que ustedes lo puedan reconocer en el supermercado favorito y lo puedan comprar y lo puedan probar, por supuesto. Hemos mostrado el jugo hace un momento y ahora la gaseosa y precisamente agradecemos a Harry el limonero por confiar en nosotros para esta transmisión y que podamos llegar al hogar de todos ustedes. Pídalo en cualquier supermercado, en la tiendita de su barrio, porque esto está espectacular. Así que pues nosotros retornamos con más. Natilena, tenemos que seguir agradeciendo a la Asociación de Conjuntos del Folclor de Oruro y creo que pues en ese trabajo que tenemos conjuntamente... Un convenio interinstitucional. Una alianza estratégica, un convenio interinstitucional que tuvimos, que tenemos en este caso con la AFO. Hace que nosotros podamos mostrarles esta maravilla desde la avenida Cívica. Totalmente, Ramírez, como lo decíamos, ahora estamos súper abrigados. Mírenme, tengo doble chamal ahora y me voy a poner la tercera un poquito más tarde, porque bueno, las temperaturas han bajado, hemos estado con un sol esta mañana y esta tarde. Estoy... y bueno, tengo quemaduras de sol por lo que he bailado. Y bueno, a ver si me dan algún consejito por ahí, porque mañana volvemos a bailar en un horario similar, en este caso con los cocanis, y bueno, nuevamente a quemarse, llegar más morena de lo que... Claro, que es importante recalcar eso. Hay muchas redes nacionales que nos han pedido precisamente unir y subir nuestra señal. Agradecemos infinitamente. Lo importante es, por supuesto, mantener el logo del programa, y por supuesto, esta gentileza que nosotros, como orureños, como es lo que es el carnaval, es de todos, queremos mostrarlos a todos, pero es importante mantener los créditos de aquí. Así es, y bueno, pedimos a cámaras que nos vayamos, vamos a mostrar el nuevo conjunto que se viene aproximando, y pues le vamos a dar la bienvenida aquí a nuestro punto de transmisión. Claro que sí, vamos a leer un poquito también, hace cuánto tiempo ya está esta institución. Luego se viene la morenada Ferrari Gessy, muchos se están esperando, así que aguárdennos, amigos, que se viene mucho más en este carnaval 2022 a través de Demi Tierra TV Internacional. Así es, Ramiro, y bueno, hemos iniciado el grupo 4 precisamente con la Diablada Ferroviaria. Como muy bien lo decía Ernesto a un principio, cada uno de los grupos viene encabezado por el ritmo de la Diablada, que sin duda caracteriza mucho a los bolivianos y a los orureños. Así que nosotros les agradecemos un montón a todos ustedes, queridos amigos de mi tierra, por estar con nosotros. Bueno, como lo decíamos anteriormente, estábamos prácticamente desistiendo de hacer esta transmisión, pero en último momento se han abierto bastantes puertas, y bueno, estamos acá con todos ustedes, tal vez con poca planificación, pero la calidad que siempre nos caracteriza en nuestras transmisiones. No el suficiente apoyo, sin duda, de muchas instituciones, y de instituciones que deberían aportar, deberían apoyar a eso que es la difusión de nuestro carnaval. Jalón de orejas, ya hemos hablado en el programa y todo ello, pero pienso que es momento de que nosotros, de puro corazón, el equipo de Demi Tierra TV Internacional, entre muchas personas que están entre cámaras, switchers, realizadores, presentadores y todo, están haciendo el esfuerzo. ¿Cuánta gente, Ramiro, aproximadamente, desde esta mañana hasta estas horas de la noche? Y vamos a continuar todavía. Ayer empezamos a hacer el armado de todos los equipos, hicimos una prueba a las 2 de la mañana, imagínate, y posteriormente ya pues nos fuimos a descansar algunas horitas nada más, para luego estar acá presentes desde el primer conjunto. Uno de los pocos medios de comunicación que han dado la cobertura de un principio, no sé hasta qué hora nos aguantará el cuerpito, Nati, pero vamos a hacerlo con todo corazón, son como grandes orureños, y pues creemos que la gente, la gente que nos ve a través de las redes sociales y todo ello, sepan que este equipo es de corazón y que lo hace con el alma esta transmisión, porque amamos Oruro. Totalmente, Ramiro, realmente una actividad maratónica la que tenemos en estas fechas de carnaval, ya creo que nos hemos acostumbrado, porque varios años hemos ido realizando la transmisión del carnaval de Oruro, en este caso solamente del sábado de peregrinación, porque queremos mostrarles realmente la esencia de esto, que es la fe y devoción a la Virgen del Socavón. Y bueno, como tú muy bien lo decías, nosotros, bueno, todos en realidad las personas que forman parte del equipo, forman parte de algún conjunto o formaron parte de algún conjunto en algún momento, también de las bandas, también de un grupo folclórico, por ejemplo, a ver, les voy a comentar un poquito, Ramiro, cómo ha estado trabajando desde ayer prácticamente, bueno, en realidad todos estos últimos días, porque hemos estado buscando apoyo precisamente de las empresas e instituciones, estábamos a punto de desistir esta transmisión, pero bueno, han aparecido algunas empresas que nos han apoyado, han confiado en nosotros, nos han dado la mano, y bueno, nosotros gracias a ellos hemos podido traerles estas imágenes, y bueno, también el trabajo de, como dice Ramiro, el armado de toda la parte del equipo técnico, las cámaras, bueno, se han tenido que trepar a grandes alturas para acomodar micrófonos, acomodar cámaras, hacer la prueba en realidad del internet, y muchos otros detalles que tal vez la gente no lo sabe, pero las horas de trabajo realmente son bastantes, y bueno, tampoco, Ramiro no ha debido dormir mucho, me imagino. Gracias. Totalmente Ramiro, una jalada de orejas a muchas autoridades que tal vez deberían tener en cuenta este tipo de transmisiones. Y eso que, bueno, se han comprometido con nosotros de palabra, pero no lo han cumplido. Compromiso de caballeros, dijeron, pero al parecer no hay. Pero, como muy bien lo decían en otra oportunidad, la firma siempre es más importante que un compromiso. A veces sí, a veces. En algunos casos. Nati, vemos de qué conjunto se trata, que están haciendo el ingreso a la avenida Cívica, por favor. Es la morenada Ferrari Getzi. Reyes Moreno, Ferrari Getzi, ese es el nombre correcto. Así es, Ramiro. Damos la bienvenida a nuestro punto de transmisión aquí a la avenida Cívica. Y transmitimos para, desde Oruro, Bolivia, para todo el mundo a través de Mi Tierra TV Internacional. Damos la bienvenida a la fraternidad Reyes Moreno, Ferrari Getzi. Es una institución que fue fundada el 30 de septiembre de 1978, por la influencia de los trabajadores de la empresa de fideos y galletas que llevaba el mismo nombre. Bueno, que lleva actualmente el mismo nombre. Se caracteriza por los trajes de fantasía, el lujo, la elegancia, el colorido de sus atuendos en la entrada del sábado de peregrinación. Las plumas que llevan los morenos son de colores rojo, blanco y verde. Bueno, en este caso, esos colores se los lleva el día del convite. Pero en este momento podemos apreciar muchos más colores. Y por supuesto, dicen que son los colores de la bandera de Italia, el rojo y el blanco y el verde. Porque precisamente los dueños eran de nacionalidad italiana. Así que ellos eran los dueños de la empresa Ferrari Getzi en aquel entonces. Los que llevaban matracas, tal vez siendo una de las características más representativas. Pues tienen la forma de cajas de galletas y en algunos casos se complementan con la figura del histórico inspector de calidad. Esta morenada también se diferencia por la gran cantidad de figuras y el exquisito diseño de sus vestimentas. Con un combinado armonioso de mucho brillo, pero a la vez elegante. Ramiro, ¿podemos recordar un poquito de la morenada Ferrari? ¿Cómo era antiguamente y cómo es ahora? Hay muchas personas, personalidades que han formado parte de esta institución. Tal es el caso de una Miss Bolivia que llegó a entre los cinco puestos, si no me equivoco, como es Brita Sederberg. Orureña ella. Y pues realmente algo que nos tiene orgullo. Además la belleza, la alegría de toda la institución es muy importante en la tilena. ¿Qué es la Ferrari? Ferrari es, dice calidad, uy, 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 calidad, uy, uy, ahí está, los podemos apreciar. Ahí están los colores de la bandera italiana, como les decíamos, el rojo, el blanco y el verde. En un principio, bueno, muchos de los conjuntos se han formado dentro de algunos gremios. En este caso, integrantes de la empresa Ferrari Yesi. Pero actualmente, bueno, ellos todavía ensayan precisamente en el frontis de la empresa. Pero, bueno, hay mucha gente ya foránea, se podría decir, que ha ingresado a las filas de la morenada. Y ya no, prácticamente se ha desvinculado, como se podría decir, se ha desvinculado, bueno, los trabajadores de la empresa y los danzarines de la morenada. Pero se ha formado de esa manera y ahora ha ido creciendo mucho el conjunto. Y pues los tenemos acá en la Avenida Cívica, en esta transmisión especial que estamos realizando del sábado de peregrinación. Antes de dejarles con el sonido en vivo, agradecer a todas las empresas, a todos los medios de comunicación, también a las redes sociales. Que, por favor, bueno, no tenemos autorización a ningún medio. Y pues si van a compartir nuestra página, lo hagan respetando, por supuesto, la originalidad de la fuente. Muchísimas gracias. Gracias, nosotros seguimos, les dejamos con el sonido ambiente, es la morenada Reyes Morenos, Ferrari Getty. Gracias, nosotros seguimos. Gracias, nosotros seguimos. Gracias, nosotros seguimos. temas muy característicos de la fraternidad Reyes Moreno Ferrari temas muy característicos que sin duda incitan a bailar, incitan a cantar y toda la gente que está en la explanada de la avenida Cívica por supuesto disfruta de esta institución que ya tiene bastantes años pero que siempre lleva esa diferencia se puede decir entre las otras morenadas que también tienen su particularidad que es muy importante la belleza de la mujer, los temas, el son de la música la forma de bailar realmente demuestra a esta institución como es Reyes Moreno Ferrari Gessy Germex, productos de cerrajería con la más alta calidad y diseño lo mejor en candados, cerraduras, chapas para puertas bisagras, jaladores de alta resistencia y diseños modernos Germex, máxima seguridad para tu tranquilidad encuéntralas en las mejores ferreterías del país Germex es un producto y una marca de trupe Germex es un producto y una marca de trupe Germex es un producto y una marca de trupe Germex es un producto y una marca de trupe ¡Gracias! 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 En la Fraternidad Reyes Morenos Ferrari Genzi haciendo su ingreso por la avenida cívica con el humo, los colores tradicionales de esta institución y el paso que van llevando los morenos las chinas morenas, los reyes morenos y los reyes más agradecimiento grande a todas las instituciones que nos van apoyando a la asociación de conjuntos de folclore de Oruro a Harry el limonero y también por supuesto a Trooper disfruta y comparte el sabor de una gaseosa Harry ya la probaste, encuéntranos en tu supermercado favorito este es un producto de Harry el limonero hecho en Bolivia y hace un momento lo hemos mostrado en cámaras ustedes han podido conocer el envase para que ustedes lo puedan reconocer y comprarlo en su supermercado favorito probar esta gaseosa Harry sabor limón y también sabor naranja sin duda es lo más delicioso Ramiro nos ha refrescado cuando estaba haciendo un calor tremendo y hasta ahora que anda seca la garganta por supuesto una bebida netamente boliviana pídelo en cualquier tienda de barrio o supermercado Voltec los mejores productos eléctricos vienen de la mano de Voltec pilas alcalinas y recargables antenas, soportes para TV lámparas y accesorios eléctricos en general Voltec rinde mucho más que la competencia Encuéntralas en las mejores ferreterías del país Agradecimiento especial a Alejandro Salcedo que nos debe estar escuchando en este momento Muchísimas gracias por el apoyo y por confiar en el trabajo de Demi Tierra TV Internacional De la misma manera agradecemos a la Asociación de Conjuntos del Folclore de Oruro que ha confiado en nosotros año tras año nuestro equipo para poder transmitir el sábado de peregrinación a los otros departamentos de nuestro país bueno en este caso hablamos de Bolivia y también a muchos otros países en el mundo Ramiro sabemos que en algunos lugares en Chile por ejemplo el único medio por el cual pueden disfrutar del sábado de peregrinación es a través de Demi Tierra TV Internacional en efecto nos indican que muchas de las redes nacionales en este caso no salen en la República de Chile y pues somos de repente el único nexo que está entre el carnaval de Oruro desde Oruro, Bolivia a ese hermano país saludos absolutamente a todos vayan poniendo sus mensajes enseguida vamos a leer algunos mensajes de toda la linda gente que se conecta y Dios nos manda saludos muchísimas gracias por elegir esa transmisión a través de Demi Tierra TV Internacional y a través del Youtube con Demi Tierra Oruro hay mucha gente, mucha gente que se va conectando y eso es lo lindo, Natilena así es amigos Demi Tierra disfruten de este carnaval virtual junto a nosotros junto a Demi Tierra y ahora pues estamos disfrutando de la fraternidad Reyes Morenos Ferrari Gessi ellos tienen actualmente 43 años de existencia y bueno prácticamente ya están llegando al santuario de la Virgen del Socavón por supuesto cumpliendo la promesa año tras año a excepción del año 2021 el año pasado que no hemos tenido carnaval por el tema de salud por el tema de la pandemia pero ahora este es un momento de fe de devoción donde podemos pedir por la salud de nosotros mismos de nuestras familias de nuestros amigos de nuestros compañeros de nuestros conocidos hemos ido luchando ha sido una temporada complicada una temporada difícil pero bueno Demi Tierra he estado con todos ustedes de manera virtual nos hemos encontrado incluso haciendo programas desde casa lo recuerdo muy bien y aún así compartiendo con todos ustedes alegrándoles esos días tal vez de encierro de cuarentena hemos estado disfrutando de nuestra cultura de nuestra música de nuestros ritmos de nuestras danzas y lo seguimos haciendo poco a poco vamos retomando las actividades del carnaval de Oruro y bueno con más fuerza cada año porque nosotros queremos llegar mucho más lejos si ustedes se encuentran en distintos países del planeta por favor recuerden queridos amigos bolivianos ustedes son embajadores de nuestro país demuestren que esto es Oruro esto es Bolivia muéstrenles lo que tenemos a sus amigos extranjeros háganles conocer que Oruro es la capital del folclor boliviano y en este momento estamos disfrutando del carnaval de Oruro dos mil veintidós nombrado por la UNESCO el año dos mil uno como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad nosotros felices de llevarles esta transmisión a cada uno de sus hogares a través de De Mi Tierra TV Internacional en el Facebook y a través de nuestro canal de YouTube De Mi Tierra Oruro un abrazo queridos amigos a todos y cada uno de ustedes los dejamos con el sonido ambiente en ritmo de morenada para que puedan bailar un poquito en casita los que nos están viendo disfrutemos de este ritmo en Sin gete y de I hype como ¡Suscríbete al canal! Transmisión en vivo y directo, ya cerca de 13, 14 horas de transmisión ininterrumpida. El equipo de Mi Tierra, por supuesto, todavía con ganas de acompañarles algunos minutos, algunas horas más. Así que pues decirles que sigan disfrutando del mejor carnaval del mundo. Los dejamos con el sonido ambiente junto a la Fraternidad Reyes Moreno, Ferrari Gessi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En tus momentos de inspiración. Yogo es tu mejor compañía Mi jugo favorito Encuéntralo en el supermercado de tu preferencia Este es un producto de Harry el Limonero Hecho en Bolivia Disfrútalo También agradecemos a la Asociación de Conjuntos del Folclore de Oruro Por permitirnos realizar esta transmisión Por apoyarnos año tras año Para llegar a los hogares de todos y cada uno de ustedes No se olviden, vayan compartiendo esta transmisión Con cada uno de sus amigos, de sus contactos Para poder llegar a más gente Bueno, Ramiro, en este momento ¿Qué hora ya es? Tenemos noticias además Noticias, a ver, a ver, dígame Eso es lo lindo, cuando las autoridades te fallan Las llamadas autoridades te fallan Hay empresarios que llaman y quieren aportar Con un granito de arena Y pues realmente Torres de Morgana, Terán A partir de este instante Forma parte de esta transmisión De DemiTierra TV Internacional Le agradecemos infinitamente A empresarios que están confiando en el trabajo De DemiTierra TV Internacional Torres de Morgana, Terán, Nati Que linda noticia, que excelente noticia Bueno, realmente agradecemos a cada uno de los empresarios Que bueno, ha escuchado nuestro llamado Nuestra preocupación Y bueno, que siempre está apoyando la cultura Y por supuesto A nosotros, de mi tierra El equipo que bueno, tal vez en algún momento Hemos estado realizando para todos ustedes Con todo el cariño Muchas transmisiones Ya hace muchos años atrás Mostrando nuestra cultura Agradecemos infinitamente A este nuevo empresario Que se suma a la lista De las personas que nos están apoyando En este momento Torres Morgana, Terán Muchísimas gracias Se encuentra en la calle Junín Casi Soria Galvarro Junín entre La Plata y Soria Galvarro Un poquito más Hacia la Soria Galvarro Precisamente donde Bueno, realmente tenemos Hemos podido estar En los ambientes de Torres Morgana, Terán Recibiendo el premio de Orgullo Orureño Precisamente en los ambientes de Torres Morgana, Terán Vale la redundancia Muchísimas gracias Muchísimas gracias a Torres de Morgana, Terán Que acaba de sumarse a nuestros auspiciantes Muchísimas gracias realmente Empresarios que confían en este trabajo Y pues por supuesto No los vamos a defraudar Y hablando de empresarios Natilena Hablando de empresarios Quiero mandar un saludo muy especial A Alejandro Salcedo Nuestro querido Chato Salcedo De Trooper Que pues también ha confiado Desde un principio Cuando le dijimos Vamos a hacer una transmisión Hubieron algunos que nos fallaron Pero nos dijeron Adelante, sigan Y nosotros apoyamos Un abrazo grande Alejandro Chato Salcedo Un orureño Un orureño de cepa Moreno de la central Que pues se suma A este trabajo De Mi Tierra TV Internacional Y a esta transmisión De sábado De peregrinación Muchísimas gracias A esa empresa Precisamente Tenemos que hablar de ellos Así es Trooper Es la verdadera herramienta Hecha para trabajar Te acompaña para cualquier tarea Y te aguanta siempre Hasta el final Trooper Pasión por la perfección Donde está Trooper Está Pretul Hermex Fosset Fiero Clintec Y Voltec Encuéntralas En las mejores ferreterías Del país Y gracias por confiar En la cultura Y en De Mi Tierra Pues para poder llegar A todos los hogares Que en este momento Nos están viendo Dentro y fuera Del país Realmente el alcance De Mi Tierra Va creciendo Año tras año Ramiro En efecto En efecto Natilena Y pues Reiteramos A ese gran orureño Como es Alejandro Chatito Salcedo Que pues No se dio ese espaldarazo Que es muy importante A través de Mi Tierra De mi internacional Estamos llegando A mucha gente Y eso es importante Y pues Que lindo contar Con empresarios Orureños Con empresarios Que aman el carnaval Aman nuestra tierra Aman su tierra Oruro Y pues Se suman A este trabajo Que estamos haciendo Un trabajo muy sacrificado Sin duda Pero con muchas ganas De los orureños Precisamente Que confiamos En Oruro Reitero una vez más Muchas de las autoridades Que deberían aportar Y apoyar Lastimosamente A veces dan la espalda Pero ahí están Los empresarios Que aman Nuestra cultura Nuestro folclore Tal es el caso De nuestro querido Alejandro Salcedo Natilena Totalmente Ramiro Agradecemos A las empresas Y por supuesto A las instituciones Que nos han estado Apoyando Especialmente En esta última Transmisión Como muy bien Lo decíamos Estábamos a punto De descansar Este año Pero bueno Al final Se abrieron Algunas puertas Y estamos acá Con todos ustedes Agradecidos Con toda la gente Que se ha preocupado Que nos ha enviado Algunos contactos Que se ha movido Para que Algunas empresas Nos puedan apoyar Les agradecemos Un montón Porque Al final de cuentas La gente Nos ha ayudado Ustedes Amigos de mi tierra Y bueno Les agradecemos Un montón Queremos Queremos ser Un medio masivo En este caso Queremos ser El número uno Para mostrarles Lo mejor Del carnaval De Oruro Año tras año Poder llegar A distintos lugares De nuestro país Y por supuesto Fuera de nuestras fronteras Agradecemos Infinitamente A toda la gente Que nos va comentando Que nos va enviando Saludos Desde Argentina Desde Chile Desde Perú Desde algunos países También en Europa Estados Unidos También Saludamos Por supuesto Bueno A mi familia También Que bueno Se encuentra En Virginia Y Uaseya Y mi tío Javier A mi primo Javier También No sé si Si Marvin Tal vez estará Con ustedes O estará bailando En Caporal San Simón Vamos a ir Preguntándoles También eso Y bueno Queridos amigos Escríbanos Coméntenos A qué conjunto Están esperando A quienes quieren ver Pues para que nosotros Nos podamos Quedar acá Con todos ustedes Recuerden que Bueno En instantes Nada más O bueno Creo que en una hora Ramiro tiene una tocada Por ahí Con En la fiesta De los cocanis Me voy a quedar solita Un momento Con todos ustedes Pero bueno Mañana también Yo tengo que bailar Nuevamente Más o menos A qué hora Ramiro Voy a entrar mañana En el primer grupo Aproximadamente 9 de la mañana 9 de la mañana Vamos a estar Discutando La Morena Central Oruro Fundada por la comunidad Cocanis Bien Bien Una vez más Agradecer A todos ustedes A todos los empresarios Todos de Morgana Terán Que se acaba de sumar A quien agradecemos Infinitamente Por la confianza A este trabajo De todo un equipo Ramiro Ramiro Bueno Enrique Está con nosotros ¿Quién más? Mario Mario Mi hijo Pablo Flores Pablo Flores Exactamente Hemos estado también Con la compañía De Bania Miranda Desde el principio De la transmisión También con Ernesto Torres Que bueno Nos han acompañado Y bueno Nos han pasado La aposta A nosotros Para que continuemos Relatando un poquito Esta entrada Devocional Este sábado De peregrinación Disfrutando en este momento El ritmo De la morenada Junto A los Reyes Morenos Ferraríes Y 43 años Tienen Claro Queremos mandar un saludo A Paulita Velázquez Muchísimas gracias Por tus comentarios Walter Daniel Soto Hay mucha gente Que se está conectando Con nosotros Muchísimas gracias Y pues Tenemos que vender También tenemos que Nombrar a las personas Y instituciones Que nos han apoyado Porque es importante Porque sin ellos No hubiésemos tenido Esa transmisión Espero nos comprendan Les dejamos con sonido Ambiente una vez más De la fraternidad Reyes Morenos Ferrari Getzi ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 que que bueno muy esperada por todo el público de mi tierra tv internacional agradecemos a la asociación de conjuntos del folclore de oruro por apoyarnos en esta oportunidad también a harry el limonero con sus dos productos la gaseosa harry y por supuesto jugo y yogo agradecemos también infinitamente a trupe con sus diferentes marcas como hermex voltec pretul foset fiero clintec que sin duda ustedes los pueden encontrar en las mejores ferreterías del país y por supuesto también a torres morgana terán que se ha sumado a esta transmisión y nosotros le agradecemos infinitamente de parte de todo el equipo de mi tierra tv internacional gracias a estas empresas e instituciones es que nosotros estamos realizando esta transmisión para todos y cada uno de ustedes estamos viviendo el sábado de peregrinación obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad carnaval de oruro con ese título que llevamos desde el año 2001 otorgado por la unesco y lo llevamos con mucho orgullo a continuación bueno nos vienen escribiendo algunas personas a través de nuestras redes sociales después se viene a ver les vamos a adelantar un poquito caporal escena también está 5 jairas tenemos la collaguada terribles quiriquinchos así que vayan preparándose los que están esperando esos conjuntos tenemos callaguayas tenemos por todos los tenemos doctor citos la danza estilizada inti ya está tenemos a la urus también así que vayan preparándose queridos amigos de mi tierra tv internacional nosotros nos encontramos en este momento en la avenida cívica de ceruro bolivia transmitiendo para todos ustedes a través de de mi tierra tv internacional en el facebook no se olviden de darle like de darle seguir a la página de compartir con sus amigos con sus contactos para que podamos llegar a muchas más gente también los que están disfrutando la transmisión en calidad full hd a través de nuestro canal de youtube de mi tierra oruro suscríbanse activen la campanita de notificaciones para que ustedes puedan saber en el momento que nosotros realicemos una transmisión estamos felices de que todos ustedes nos hayan dado su apoyo y por supuesto en algunos países como como perú por ejemplo como chile donde bueno hay algunos medios de comunicación nacionales que no están llegando por por alguna razón de mi tierra tv internacional está con ustedes y por supuesto mostrándoles esto que vivimos nuestra cultura nuestra música nuestros ritmos nuestras danzas nuestra gente nuestra emoción nuestra alegría que estamos viviendo en esta oportunidad y bueno disfrutando de este sábado de peregrinación recordarles que el sábado de peregrinación que es el nombre correcto que que tiene este día que estamos transmitiendo todos los danzarines danzan por fe y devoción a la virgencita del socavón realizan un recorrido casi de cinco kilómetros para llegar de rodillas al santuario de la virgen del socavón agradeciéndole todas las bendiciones que nos ha dado y por supuesto tal vez pidiéndole algo especial que que anhelamos no obviamente cada uno de ustedes eh tiene una un deseo específico una un pedido especial a la virgencita del socavón y bueno estos danzarines lo están realizando por fe y devoción el día de mañana domingo de carnaval es totalmente diferente el día de mañana se se danza o no se baila por diversión y y bueno por ejemplo en la en el caso de la morenada en el caso de la diablada también algunas otras danzas donde tienen caretas donde tienen algunos tocados tal vez muy grandes ya no los utilizan el día domingo el día sábado si se utiliza y no se está prohibido sacarse la careta por ejemplo porque ahí mostramos el el uniforme completo el vestuario completo de cada uno de los personajes de los diferentes conjuntos pero el día domingo es diferente no el día domingo ya es por diversión ya se ya se saca de algunos casos las caretas ya es totalmente diferente bueno nosotros les traemos la transmisión del sábado de peregrinación precisamente esa simbiosis de de fe pero también de alegría y precisamente oruro que es escenario de de toda esta magnífica y majestuosa presentación carnaval de oruro obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad recuerden que llevamos este título desde el año 2001 otorgado por la unesco y nos sentimos totalmente orgullosos nos sentimos totalmente orgullosos precisamente por por este título y bueno sabemos que hay muchas cosas que tenemos que mejorar un punto número uno que es muy es muy 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 interesante y muy importante poderlo decir que es la difusión y promoción de nuestro carnaval en noruro y en el país estamos totalmente informados se podría decir sobre nuestro carnaval pero en el exterior no tanto todavía así que bueno lamentablemente algunas autoridades no nos realizan la promoción y difusión correspondiente de esta magnífica obra maestra pero nosotros podemos hacerlo los ciudadanos de a pie lo podemos hacer gracias a las redes sociales gracias al facebook a youtube al tiktok que también llega mucha gente del exterior es muy importante que cada uno de nosotros seamos embajadores de nuestra cultura especialmente si ustedes se encuentran fuera de nuestro país es muy importante mostrar a la gente con la que están ustedes a los amigos extranjeros a toda la gente que ustedes conozcan decir con mucho orgullo yo soy de oruro yo soy de bolivia llevo en mi corazón el rojo amarillo y verde mira mi cultura mira mis danzas mira mis trajes mira la música mira todo lo que tenemos en este momento lo todo lo que estamos apreciando es muy importante que ustedes queridos amigos sean embajadores de nuestra cultura ayúdenos también a de mi tierra para que podamos llegar a mucha más gente y que conozcan lo nuestro que es cien por cien boliviano y aquí estamos disfrutando del carnaval de oruro dos mil veintidós y nuestras dieciocho especialidades de danza y en este caso el ritmo de la muerenada junto a la fraternidad de reyes morenos de rar y jesse disfrutemos los dejo con el lado de ambiente en este momento en este momento Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 para TV, lámparas y accesorios eléctricos en general Voltec rinde mucho más que la competencia encuéntralas en las mejores ferreterías del país disfruta y comparte el sabor de una gaseosa Harry, ya la probaste encuéntranos en tu supermercado favorito este es un producto de Harry el limonero hecho en Bolivia disfruta sus dos sabores limón y naranja agradecemos a la asociación de conjuntos del folclore de Oruro por hacer posible esta transmisión y poder llegar hasta los hogares de todos y cada uno de ustedes agradecemos también la predisposición de un empresario que se ha unido hace minutos atrás a nuestra transmisión y precisamente tenemos que agradecer a Torres Morgana Terán el edificio se encuentra en la Junín entre La Plata y Soria Galvaro gracias a Torres Morgana Terán casi cinco kilómetros de recorrido de cada uno de los conjuntos de cada uno de los danzarines cumpliendo su promesa con la Virgencita del Socavón y por supuesto que también hay mucha gente que ha solicitado permiso este año que no este año no llegará a los pies de la Mamita del Socavón por razones de salud entre muchos otros factores pero sin duda la Mamita del Socavón lo entiende y la fe se demuestra año tras año y no solamente bailando así que pues queridos amigos los que no pudieron estar este el día de hoy cumpliendo su promesa volverán al año al próximo año en el Carnaval de Oruro 2023 cumpliendo su promesa con mucha más fuerza más alegría y por supuesto con todo el agradecimiento por las bendiciones que nos ha dado la Virgencita del Socavón en este momento queridos amigos de mi tierra estamos disfrutando del sábado de peregrinación mañana ya tenemos domingo de Carnaval mañana no transmitimos mañana nos divertimos mañana festejamos aunque bueno me imagino que todo el equipo está bastante cansado ya les había dicho Ramiro se fue hace hace unos minutos nada más a la a la fiesta que tiene la morenada central Oruro fundada por la comunidad Cocani bueno del conjunto donde donde he estado bailando pero bueno ni modo nos vemos en la fiesta del lunes hoy me quedo con ustedes queridos amigos transmitiendo con todos ustedes vamos a aprovechar de leer algunos de sus comentarios así que escríbanos desde que país nos están viendo desde que hora nos están viendo tal vez si están esperando algún conjunto en especial comenten comenten compartan con sus amigos con sus contactos queremos estar cerca de ustedes tenemos dos transmisiones en este momento una a través de nuestra página de Facebook de mi tierra TV Internacional y por supuesto también a través de nuestro canal de YouTube de mi tierra Oruro donde nos pueden encontrar calidad Full HD así que disfruten queridos amigos desde Sao Paulo Brasil Álvaro Mujica nos escribe Boris San Simón desde Santiago de Chile Paula nos escribe Buenos Aires Israel desde Juliaca Rocío desde Perú Suemi en Perú Arequipa también Iván saludos Brasil la Ferrari ya pasó sí sí René ya pasó está justo antes de este conjunto así que puedes retroceder un poquito a la transmisión y ahí vas a verlos a a la morena a Ferrari viendo desde esta mañana tempranito dice saludos desde Sucre estamos esperando a San Simón Alejandra Murillo saludos falta bastante para San Simón amigos así que como Ramiro les había dicho hasta donde el cuerpo nos aguante porque bueno estamos desde ayer con muchos correteos para poder armar los equipos y bueno realmente es bastante cansador ya les habíamos dicho que también esta 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 entrada devocional se ha ido retrasando bastantes horas generalmente los caporales ya deberían haber pasado hace algunas horas pero bueno nosotros seguimos aquí con todo el cariño pero no 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 ¡Gracias! 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 internacional, estamos disfrutando del ritmo de los caporales junto a los caporales ENAF estamos en este momento y bueno cabe la oportunidad para saludar a mis sobrinos, a Jana, a Luigi, a Daisy que se encuentran en este momento también en Virginia, un abrazo espero poder conocerlos pronto así en persona y pues que puedan conocer también el Carnaval de Oruro, que puedan bailar alguna de nuestras danzas y y pues disfrutar de esto que estamos viviendo aquí porque vivirlo en persona es totalmente diferente aprovechamos de saludar a la gente que nos escribe desde Sao Paulo, Brasil José Miranda Flores, desde Santiago de Chile a Vilma que nivel, dice el Carnaval de Oruro Jazmín, saludos desde Puno, Perú Margaret nos escribe, desde Santa Cruz, Pamela, desde Lima, Perú, Ana también nos saluda desde desde La Paz, dice, desde La Paz Baja California Sur, México, Lupita saludos, San Francisco, California Giovanni, Arequipa Perú, Teodoro, Cochabamba Rómulo gracias, gracias queridos amigos desde Chile también, Magalí, Lucía Marlene nos escribe, gracias desde Chile Marianita de Huancane Puno también Maldonado Pari nos escribe saludos Víctor Montaño Rosmery saludos, saludos desde Uruguay Julio César Cris Larico desde Cusco, Perú desde Erika, Chile Cristian Patricio Cinco San Simón nos dice Jorge Luis desde Dubai Richard Iriarte saludos Marcos Amadeo mil gracias por tus buenos deseos desde ahora nos escriben también desde diferentes partes del mundo desde Texas Estados Unidos también Liliana saludos nos escriben a ver, a ver desde Washington saludos Raúl Sao Paulo cielo nos escribe desde el Salar de Uyuni Ariel Leaño saludos desde Erika, Chile Melvin Rojas desde Buenos Aires Zung nos escribe Brasil Nancy Rodríguez Nueva Jersey wow que lindo llegar a tantos lugares Sevilla Santiago de Chile Cusco, Perú saludos Karina Silveria también Argentina amigos de mi tierra los dejo con el audio ambiente disfrutemos de los caporales reyes de la tuntuna en la acá en de mi tierra también internacional desde Oruro Bolivia para todo el mundo carnaval de Oruro obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad ¡Gracias! 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 Agradecemos a la asociación de conjuntos del folclore de Oruro agradecemos a Gabriel Limonero que en esta oportunidad nos trae dos de sus productos dos nuevos productos que ustedes tienen que probarlos la gaseosa Harry y por supuesto el jugo Yogo agradecemos infinitamente también a Trooper que ha confiado en nosotros con sus diferentes marcas como Pretul, Hermex, Fosset, Piero, Clintec y Voltec encuéntralas en las mejores ferreterías del país agradecemos a Torres Morgana Terán que se encuentra en la calle Junín entre Soria Galvarro y La Plata gracias, gracias por confiar en nuestro trabajo gracias por apoyar de mi tierra por apoyar la cultura por ayudarnos a promocionar y a difundir nuestro carnaval de Oruro obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad nos vamos con más de sus saludos desde Cusco, Perú Karina nos escribe desde Argentina, Silveria también desde Cochabamba, Beatriz Fernanda López saludos, Marilén tres nochadas para mí en Inglaterra disfrutando del carnaval de Noruro nos dice Freddy queridos amigos nosotros vamos a presentarles un pequeño spot precisamente con bueno nuestro auspiciador en esta oportunidad Torres Morgana Terán gracias mi Salón de Eventos La Florentina A tu disposición Único Matrimonios Quince años Bautizos Graduaciones Eventos empresariales Conferencias Cuenta con una sala de Con todas sus dependencias La Florentina Para esos momentos Únicos en tu vida La Florentina En el edificio Torres de Morgana Terán Badside Center En pleno centro De la ciudad de Oruro Unido entre Soria Galvario y La Plata Teléfono cincuenta y dos Ocho cincuenta y nueve Veinte y setenta y seis Uno treinta y seis Cinco veinticinco Salón de Eventos La Florentina Ruiz A El El Medios D ¡Gracias! 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 Saludos desde Chile, Iquique, Elizabeth, Arequipa, Perú, José Choque, gracias por escribir. Desde Isla de Maipo, Chile, Alejandro, Yanira, desde Tacna, Perú. Saludos desde Iquique, no alcancé a llegar a Oruro, dice Marco Leónel, no, para el próximo año será. Tranquilo. Arica, Isabel, Madrid, España, Javi, desde Chile, Melisa. Desde Argentina, Gritzel, que vio a Bolivia, Isita. Desde Arica, Chile, Esteban, desde Equipa, Perú, Karina. Rosalía, desde Cusco, Oscar, desde Antofagasta, Chile. Arnaldo, desde Juliaca. Wow, los comentarios se van volando. California, Estados Unidos. A ver, a ver, a ver. Wow, se van volando los comentarios, no los puedo alcanzar a leer. Ay, 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 Domingo Sánchez, desde... A ver, un saludo desde Buenos Aires, dice Antofagasta, Chile, Gabriela, viva Bolivia, desde Guadalupe. Saludos desde Puno, Perú, Taylor, gracias, saludos. Desde Calama y Arica, cariños, dice, vamos, Simones, Julia. Ya, ya, bien, los Simones, falta todavía. La diablada, Urus, Rodri, faltan todavía unos tres conjuntos, si no me equivoco. Desde Juliaca, Perú, que viva Bolivia, que viva, que viva. Desde Chile, en Irmana, saludos. Desde Nueva York, Manuel, Buenos Aires, Rodo. Viva Bolivia, dice, en ningún otro país se baila así. Desde Ecuador, Denis, saludos, saludos. Desde Nueva York, saludos también a Roxana. Puerto Suárez, Fuerza Simones, Reinaldo, Sao Paulo, Brasil, Calama, Chile, Fresia. Desde Chile también, Lisette. Buenos Aires, Padilla, Andrea, nos escribe. Desde Cusco, buena transmisión, John, dice, saludos. Desde Potosí, Juan Carlos Guzmán, Tucumán, Argentina, Usvaldo Pacheco, nos escribe. Wow, mucha gente que nos va escribiendo. Gracias, queridos amigos. Ustedes nos motivan y nos dan la fuerza para que nosotros continuemos con esta labor de transmisión. Ya les habíamos dicho que hemos estado haciendo un trabajo maratónico. Pero bueno, seguimos acá con todos ustedes. Ahora sí, queridos amigos, tenemos que dar la bienvenida acá a nuestra transmisión de Mi Tierra. A un nuevo conjunto, a nuestro punto de transmisión, la Avenida Cívica. Desde Oruro, Bolivia, para el mundo, a través de Mi Tierra TV Internacional. Damos la bienvenida al conjunto Tinkus, los Jairas de Oruro. Este es un conjunto que se fundó el primero de julio de 1981, a la cabeza de la familia Quesada, con una gran presencia de los jóvenes quienes querían formar parte del Carnaval de Oruro. Los Tinkus Jairas de Oruro danzan en honor a la Virgen del Socavón. Con casi 600 personas, en su mayoría jóvenes, que forman parte de este conjunto que tiene presencia en el Carnaval de Oruro, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Y pues nosotros vamos disfrutando de este nuevo ritmo, un ritmo que forma parte de las 18 especialidades de danza del Carnaval de Oruro. El Tinkus Jairas de Oruro, ustedes saben que su significado es encuentro. Y que en muchos lugares, bueno, especialmente en el departamento de Potosí, podemos apreciar algunas poblaciones donde, bueno, se van reuniendo precisamente para hacerles ese tributo a la Pachamama, ¿no? Donde se agarran a puños precisamente y, bueno, muchas veces, como se dice, es mejor que si alguien sangra en ese encuentro. Es mucho mejor para la Pachamama. Bueno, es una tradición que se lleva realizando durante muchos años. Y precisamente, esos movimientos de confrontación, de pelea, se han llevado a los pasos de danza. Por eso ustedes pueden ver esta energía al momento de bailar. Esos movimientos como que uno estuviera preparándose para enfrentarse contra su oponente. Y, bueno, los tenemos acá a los Tinkus Jairas de Oruro. Ellos tienen 40 años deleitándonos con su danza y, por supuesto, formando parte de esta gran entrada devocional. Aquí, el sábado de peregrinación, Carnaval de Oruro 2022, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Los dejo con el audio ambiente para que disfruten del ritmo los Tinkus. Un abrazo, amigos de mi tierra. Un abrazo, amigos de mi tierra. ¡Gracias! 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 Trooper es la verdadera herramienta hecha para trabajar. Te acompaña para cualquier tarea y te aguanta siempre hasta el final. Trooper, pasión por la perfección. ¿Dónde está Trooper? Está Pretul, Hermex, Fosset, Fiero, Clintec y Voltec. Encuéntralas en las mejores ferreterías del país. Gracias a Trooper por confiar en el trabajo de De Mi Tierra TV Internacional, por apoyar la cultura y por supuesto ayudar a promocionar y difundir nuestro carnaval de Oruro dentro y fuera de nuestro país. Agradecemos a la Asociación de Conjuntos del Folclor de Oruro. En este momento, queridos amigos, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de nuestras redes sociales, Facebook, De Mi Tierra TV Internacional. No se olviden de darle like y seguir a nuestra página, compartir con todos sus amigos y sus contactos. También estamos en calidad Full HD a través del canal de YouTube. Nos encuentran como De Mi Tierra Oruro, transmitiendo en vivo para todos ustedes desde el inicio del sábado de peregrinación. Desde aproximadamente las 7.30 de la mañana estamos aquí. Y bueno, ya han pasado varias horas de transmisión. Ahora les digo qué hora exactamente. Son las 22, 22 horas con 24 minutos. La hora se pasa volando, queridos amigos, y nosotros disfrutando de este excelente ritmo de los Timpus que sin duda les gusta a muchos de ustedes. Tenemos que recordar que Bolivia es el eje principal en este caso de estas 18 especialidades de danza. Y precisamente la expansión cultural de nuestras danzas ha hecho que muchos otros países vecinos y también de otros continentes estén disfrutando de nuestras danzas. También ellos han creado en sus respectivos países algunas entradas similares o algunas presentaciones también con muchas danzas bolivianas. Y nosotros nos sentimos orgullosos porque nos encanta que disfruten y que bailen estos ritmos 100% bolivianos en todo el mundo. Pero simplemente es muy importante reconocer el origen. Por supuesto, muchos países lo hacen, reconocen el origen de nuestras danzas y les agradecemos por ello. Un abrazo a todos ustedes, queridos amigos de mi tierra. En tus momentos de inspiración, Yoko es tu mejor compañía. Mi jugo favorito. Encuéntralo en el supermercado de tu preferencia. Este es un producto de Carri el Limón. Hecho en Bolivia. ¡Disfrútalo! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! 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 Conjunto Tincus los Jairas de Oruro, 40 años acompañándonos con esa alegría, con esa fuerza que los caracteriza ¿Y en quién se anima a bailar Timpus el próximo año? Escríbanos Los leemos 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 Saludos Maribel Nos escribe desde Argentina también Víctor Hugo desde Cochabamba Nube Laurus ya pasó no nos quedan unos dos o tres conjuntos me parece no tres o cuatro creo ahorita vamos a revisar desde Arica Chile saludos ramiro pinaya desde españa madrid que vivo duro saludos dice gracias que viva desde calama claudia gracias por la transmisión dice nos estoy siguiendo desde que empezó carito cárdenas qué lindo o realmente pues todos hemos estado atentos a la transmisión disfrutando de cada uno de nuestros ritmos sao paulo brasil edwin acuna arica chile x nos escribe x blog no sé si está bien pronunciado los ignacio popó presente este yo a 6 henry chile desma saludos de boston kenia buenos aires mariana saludos luis david la rea de este washington felicitaciones del rey moreno dice bueno él también llevando la cultura allá por washington sin duda como les había comentado todos ustedes amigos que se encuentran fuera de nuestro país son embajadores de nuestra cultura gracias por transmitir gracias por compartir lo nuestro por enseñar a la gente extranjera mostrarles y decirles esto es orudo esto es bolivia estos son nuestros ritmos nuestras danzas nos sentimos muy orgullosos de ella y pues aquí les transmitimos un poquito de la historia para que ustedes puedan bueno entender un poquito porque todas las danzas tienen un porqué y por supuesto hoy es un día muy importante el sábado de peregrinación donde se destaca la fe y la devoción de cada uno de los danzarines que van recorriendo casi cinco kilómetros lanzando por el recorrido del carnaval en este caso llegando a los pies de la mamita del socavón de rodillas ojo de rodillas agradeciéndole cumpliendo su promesa y bueno pidiéndole algo también y bueno toda la gente que que se anima a bailar tal vez un próximo año bienvenidos o que quieran venir simplemente a presenciar esta majestuosidad serán bienvenidos solo los recibe siempre con los brazos abiertos bueno queridos amigos los dejo con el audio ambiente en esta oportunidad para que puedan disfrutar de los los dejo con el audio ambiente en este caso de todas las chicas sinergias al escuchar esta ¡Gracias! 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 Y bueno, este minuto de silencio es por la gente, por los danzarines que hemos perdido. En esta época de pandemia, que les hubiera encantado estar un año más nuevamente en las filas de su respectivo conjunto danzando, felices con sus amigos, pero bueno, los vamos a extrañar mucho, a todos y cada uno de ellos. Pérdida realmente, bueno, que no la esperábamos. Gente de toda edad, gente muy reconocida, personalidades, músicos, danzarines, familiares, amigos, conocidos que se han ido con esta pandemia. Y precisamente este minuto de silencio que, bueno, ellos han brindado este nuevo conjunto al cual tenemos que dar la bienvenida en este momento en nuestro punto de transmisión. ¡Gracias! 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 Hermex, productos de cerrajería con la más alta calidad y diseño. Lo mejor en candados, cerraduras, chapas para puertas, bisagras, jaladores de alta resistencia y diseños modernos. Hermex, máxima seguridad para su tranquilidad. Encuéntralas en las mejores ferreterías del país. Bueno amigos de mi tierra, estamos viendo la emoción de la gente y bueno, acá vamos a hablar con alguien del público. ¿Cómo estás? Comenta todo el público de mi tierra, ¿cómo te sientes? Y pues, ¿cuántos años ya han del Carnaval de Oruro como espectador o como danzarín? Muy buenas noches, primeramente a todos los de mi tierra. Realmente están haciendo un trabajo espectacular porque realmente se siente la emoción, la imagen que están lanzando en las redes sociales. Yo les estoy siguiendo mediante el celular, ahorita también estoy de espectador aquí en las graderías. Y realmente estoy muy feliz porque se siente, ¿no? La emoción, el cariño a la mimita del socavón, lo que están bailando todos los danzarines. Totalmente, ¿cuántos años ya estás viendo el Carnaval? El Carnaval estoy viendo ya 15 años como espectador, he estado en banda ya 3 años, pero este año me ha tocado observar a los amigos, conocidos, familiares. Realmente yo me siento feliz aquí disfrutando con una cervecita, con la familia y dichoso, ¿no?, de estar aquí en la gradería. Claro que sí, a ver, invitamos a toda la gente que se encuentra dentro y fuera del país para que puedan visitar el próximo año el Carnaval de Oruro. Claro, también hacerles invitación a todos los amigos, a los residentes que están en Chile, Argentina, Estados Unidos, que les estamos esperando para este año que viene, para este Carnaval 2023. Muchas gracias y que sigan con más fuerza los de mi tierra. Muchas gracias, gracias a todo el público querido, de manera presencial y virtual que nos están apoyando, que siempre los hemos tenido acá como una pilar fundamental, ya que ustedes nos dan esa fuerza, esa energía para continuar. Ya les habíamos dicho, nos preguntan por ahí, ¿hasta qué hora vamos a transmitir? No lo sabemos, queridos amigos, hasta que el cuerpo nos aguante, ya les habíamos dicho todo esto, así que sigan apoyando, sigan dándole like, estamos, bueno, con bastante gente conectada en este momento, pero esperamos que se vayan conectando más para que también puedan disfrutar de los próximos conjuntos que se vienen. Hay muchos conjuntos que son muy esperados, así que conéctense, vayan comentando, compartiendo con todos sus amigos y nosotros los esperamos acá en nuestras redes sociales de mi tierra TV internacional, de Estoruro Bolivia para el mundo. Disfrutemos, los dejo con el audio ambiente, disfrutando de este ritmo, la curiaguada. ¡Gracias! 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 Gracias a las instituciones y empresas que nos han acompañado, que han confiado en nosotros desde un inicio para poder realizar esta transmisión que se está realizando con mucho esfuerzo, con un despliegue técnico y también humano, precisamente nosotros transmitiendo para todos y cada uno de ustedes, queridos amigos que están dentro y fuera de nuestro país. Gracias a todos. 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 Damos la bienvenida. Dasábamos la bienvenida. Damos la bienvenida a nuestro punto de transmisión a la Avenida Cívica. con la finalidad de resaltar la labor que emprende el médico herbolario una turista recorriendo diferentes lugares para curar a los enfermos así que queridos amigos los callawayas son precisamente los los doctores son los médicos de hace mucho tiempo atrás y bueno son esos médicos herbolarios o naturistas como lo acabamos de decir en primera instancia este conjunto nació con el nombre de callawayas san jose a iniciativa de gastón ceballos que decidió formar una fraternidad con los estudiantes de la escuela superior de maestros ángel mendoza justiniano y los trabajadores del campamento minero san jose sin embargo él en el año 85 1985 los mineros decidieron abandonar el conjunto por lo que se determinó cambiar el nombre a fraternidad artística cultural callawayas bolivia bueno ahí podemos verlos con el paso característico esos saltos ese paso marcado esos colores también en los paraguas ojo que actualmente son paraguas pero hace muchos años atrás se bailaba con llantuchas no sé si conocen las llantuchas la gente que nos está viendo son esos pequeños toldos se podría decir que se usa mucho acá en bolivia especialmente los mercados en esos puestos de venta de verduras por ejemplo podemos verlo para las señoras que usan para cubrirse del sol y bueno unas pequeñas llantuchas llevaban estos danzarines antiguamente que los ayudaba a protegerse del sol y de la lluvia porque bueno los médicos los turistas en este entonces precisamente estaban viajando de pueblo en pueblo de país en país diferentes culturas se intercambiaban entre ellos algunas medicinas naturales de esta manera por ejemplo muchas hierbas han ido llegando desde otros continentes justamente por estos intercambios y todo lo curaban con medicina natural y se dice que saltaban así para llegar a diferentes poblaciones a diferentes pueblos a sanar a los enfermos y esas paraguas que antes eran llantuchas les servían para cubrirse del sol y la lluvia porque ellos dormían en una población y luego viajaban y viajaban obviamente caminando y saltando como se muestra aquí en la coreografía los dejo con el audio ambiente disfrutemos de los callagüeyas bolivia acá en DEMICIERRA ¡Gracias! 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 disfrutamos de este tema Lolita Marena por supuesto junto al conjunto Fotolos, Chayantas, Gilanchos este conjunto folclórico se fundó el 11 de septiembre de 1982 en devoción a la Virgen del Socavón a iniciativa de Orlando Zambrana Oscar Arellano Max Vargas Hugo Velázquez Roberto Tapia, David Coria y Lourdes Mendoza asesorados por Oscar Zambrana Vargas La danza es originaria del pueblo de Fotolos ubicado en el departamento de Chukisaca esta danza de movimientos atrevidos y graciosos expresa el sentimiento de los aguateros del lugar Ahí los estamos viendo ellos nos han acompañado precisamente ellos tienen 39 años desde su fundación y bueno este 11 de septiembre estarán de aniversario su aniversario número 40 así que vamos a estar también a la expectativa ya que me imagino que van a realizar alguna actividad especial por su aniversario por su aniversario así que vamos a estar ¡Gracias! 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 que ustedes tienen con nosotros sabemos que varios medios de comunicación están transmitiendo esta entrada devocional, este sábado de peregrinación para todos ustedes pero agradecemos realmente como ustedes nos han esperado, como nos han pedido por favor transmitir y por supuesto se han quedado desde el principio hasta ahora prácticamente hemos tenido un público que ha oscilado en un número similar durante todo el día así que realmente nosotros estamos felices de que ustedes nos prefieran de mi tierra como siempre con todo el cariño y de todo corazón realizando esta transmisión para todos ustedes prácticamente sin descanso estamos con ustedes desde bueno, con una transmisión ininterrumpida desde el principio hasta estas altas horas de la noche, me parece que ya son más de las once a ver, vamos a revisar la hora wow, 23 horas 41 minutos prácticamente estamos a 19 minutos de la media noche acá pero nosotros seguimos disfrutando junto a todos ustedes ahora sí ya viene viene otro conjunto que prácticamente ya está realizando su ingreso aquí a la avenida cívica recordarles que estamos transmitiendo desde Oruro Bolivia para el mundo a través de de mi tierra TV internacional y nuestro canal de YouTube de mi tierra Oruro Carnaval de Oruro 2022 obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad ahora sí entra otra de las especialidades de danza bastante jóvenes comparando con con los primeros conjuntos que tenían más de 100 años pero ahora vamos a presentarles precisamente otro ritmo los doctorcitos que bueno es una de las danzas que no suelen que no no suelen mostrarse mucho en de mi tierra TV internacional pero es momento de poderlas mostrar porque porque bueno ahora se van presentando en el carnaval de Oruro y bueno para todos los amigos que nos decían por qué no van a transmitir a otros conjuntos y demás nosotros estamos donde ustedes nos sigan en tal horario está recorrido o está en ensayo tal conjunto en tales calles tal día no precisamente nosotros nos dirigimos al lugar y estamos con ustedes sabemos que los doctorcitos también es una agrupación bastante reducida entonces entonces ese es un poquito un poquito complicado poder ir a ir a visitarlos porque no sabemos dónde dónde estarán ensayando últimamente y bueno ahora sí ahora sí ahora sí les damos la bienvenida aquí a la avenida cívica nuestro punto de transmisión nuestro punto principal de transmisión para todos ustedes queridos amigos de mi tierra vamos a disfrutar de un nuevo ritmo junto al conjunto folclórico y cultural doctorcitos hitos vamos a hablarles un poquito un poquito acerca de de su historia este conjunto es fundado el 14 de noviembre de 1981 según los registros de de algunos historiadores el origen de los doctorcitos es un cia una población minera que se encuentra en el departamento de potosí precisamente la fiesta en honor a san miguel pero es en el nivel 220 me refiero a esto que bueno a todos los amigos que han ingresado a mina y bueno yo lo conozco porque he pasado he conocido bastante bien la mina precisamente son 220 metros bajo tierra a todos los amigos que bueno tal vez en algún momento han conocido la mina se ingresa por un lugar que se denomina jaula que es una especie de ascensor se podría decir que te lleva a los diferentes niveles donde se van explotando los minerales precisamente entonces a ver vamos a vamos a seguir hablando sobre la historia del conjunto folclórico a ver en el nivel 220 de la mina de la sección de la mina hitos precisamente de la empresa minera san jose en oruro bueno yo conozco la nueva san jose de oruro porque mi papá mi abuelo trabajaban ahí pero trabajan ahí mi papá mi abuelo ya no pero porque falleció pero pero que en paz descanse y mi papá todavía está trabajando ahí la nueva san jose se encuentra justo al lado de la de la mina san jose de oruro y dice en el nivel 220 donde surgió la idea de crear un conjunto folclórico único en esta especialidad la historia cuenta que los trabajadores del nivel 220 durante la hora del picchu de la coca se consagró la idea de la creación del conjunto los doctorcitos hitos para participar del carnaval de oruro bueno bueno para todos esos trabajadores mineros siempre siempre antes de trabajar se reúnen en el nivel donde donde están trabajando y bueno se reúnen y están pichando la coca precisamente ahí conversan un momento también también existe el tío no varios tíos dentro de las minas y precisamente ahí en las charlas entre compañeros de trabajo entre con pinches entre amigos se podría decir donde nace la idea de que este conjunto forme parte del carnaval de oruro y bueno ahí está con nosotros doctorcitos hitos y bueno sabemos también que esta es una danza una especialidad que bueno nace de la de la mofa precisamente de los abogados de aquel entonces por eso se los muestra así bien elegantes con traje con su bastón y bueno también también a las chicas que bueno ya ya las vamos a ver en instantes nada más que simulan bueno ser las secretarias se mofan precisamente de la de la burocracia que había en ese en ese entonces y ahí los muestran ahí están con nosotros los doctorcitos hitos esta es este es un conjunto que ya tiene 40 años desde su fundación que lindo tenerlos también como una especialidad dentro del carnaval de Oruro y aquí los presentamos para todos ustedes y que puedan disfrutar de esta especialidad de danza los dejo con el audio ambiente porque la banda ya está cerca y no les gusta que yo hable así que los dejo disfrutando la música de fondo acá en de mi tierra tv internacional disfrutando de este ritmo los doctorcitos los dejo ¡Gracias! 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 En tus momentos de inspiración Yogo es tu mejor compañía Mi jugo favorito Encuéntralo en el supermercado de tu preferencia Este es un producto de Harry el Limonero Hecho en Bolivia ¡Voltec! Los mejores productos eléctricos vienen de la mano de Voltec pilas alcalinas y recargables, antenas, soportes para TV, cinchos plásticos y de acero, lámparas y accesorios eléctricos en general. Voltec rinde mucho más que la competencia. Encuéntralas en las mejores ferreterías del país. Agradecemos a Torres Morgana Terán. Bueno, en este momento el conjunto de los doctores hitos están realizando un minuto de silencio por todos los lanzarines que se ha perdido durante este tiempo de la pandemia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De esta manera. Damos la bienvenida a la diablada artística Urus. que lindo miren que excelente se ve esta institución fue fundada el treinta de marzo de mil novecientos sesenta y toma el nombre de los originarios habitantes de la ciudad de Urus. desepipus. Miren la bienvenida la consejería de unie. tweetide en su primer año la sección femenina conocida la congregación Virgen del sueca en el lecyj de la diablada artística Urus. en su primer año la sección femenina conocida como la congregación Virgen del soca en el leassemb 선� jaimes church. que se caracteriza con los juegos artificiales, los colores celeste y blanco. Y por supuesto, acompañados de la banda San José, en instantes nada más también, veremos a Vanga Miranda haciendo su ingreso junto a la banda San José y por supuesto junto a la Diablada Urus. Nos dejo con el sonido ambiente, disfrutemos acá en DemiTierra TV Internacional de Soruro para el Mundo. ¡Gracias! 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 De todas maneras, estamos aquí realizando la transmisión para todos y cada uno de ustedes. Si me escuchan agitada es porque estoy bailando, por si acaso. Y bueno, esperando el retorno también de Ramiro Flores, que después de trabajar junto al Grupo Yahtay Manta, regresa y pues por supuesto va a estar también acompañándolos a través de esta transmisión en vivo. Así que queridos amigos, comenten, escríbanos de dónde nos están viendo Nos vamos a leer en instantes nada más Háblenme por favor para que no me duerma Bueno, obviamente no me voy a dormir porque tenemos muy buenos ritmos Me da muchas ganas de bailar A mí me encantan las 18 especialidades Así que, ¿cómo hay que combatir el frío acá en Oruro? Simplemente danzando Y lo hacemos al ritmo de la diablada Con la Oruro, los diablos del pulso celeste Cruz Nelson nos dice San Simón está recién por las 6 de agosto Totalmente cierto ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, es la una y media en casa, estamos emocionados con la entrada y rezando para que continúe la transmisión. Saludos desde Chile. Que así sea, les, si ustedes nos dan el apoyo respectivo, nosotros nos quedamos. Bueno, los dejamos con el audio ambiente para que puedan disfrutar de La Diablada. Los suros acá en De Mi Tierra, TV Internacional. La Diabada La Diabada La Diabada ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Nos encontramos a través de Demitirla TV Internacional. La Diablada Urus... con esas bengalas, con esas luces, esos humos que realmente nos hacen vibrar a todos y cada uno de los espectadores acá en la Avenida Cívica. Un agradecimiento muy especial a Trooper, también el agradecimiento especial a Torres Morgana Terán, un abrazo grande a ellos y por supuesto a Harry El Limonero, además de la Asociación de Conjuntos del Folclor de Oruro. Un saludo muy grande absolutamente a toda la gente que está en sintonía del programa y pues ya vamos poco a poco disfrutando de otra institución que va a estar, va a ser su ingreso en este caso por la explanada de la Avenida Cívica. A ver, vamos a ver de quién se trata. Saludos a toda la gente que está en sintonía y está mandando mensajes. Vamos a mandarles saludos a todos y a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. La Fraternidad Morenada Reyes Morenos Comibol, fundada un 4 de marzo de 1977. Comibol es la real representación de los mineros porque fue por haberse creado por los trabajadores de las minas que en ese entonces eran miles y dependían de la compoblación minera de Bolivia Comibol. Según un relato del danzarín Roberto Díaz, de la Comibol, fundada de Bolivia Comibol, fundada de Bolivia Comibol. Les decía, según el relato del danzarín Roberto Díaz, decidieron adoptar los colores verde y blanco para el uniforme de la morenada, representando los colores de la empresa. Al ser reyes morenos en la estructura del conjunto, no existían tus delitos que otras morenadas incluyen. Entonces no existen matracas que tengan una forma específica que los distinga. Los reyes morenos achachis llevan cetros con pimento de su traje. Seguimos nosotros a través de la Tierra TV Internacional, amigos. Hace su paso la Morenada Reyes, fraternidad Morenada Reyes Morenos. Comibol. Disfruta y comparte el sabor de la gaseosa Harry. Se llama Probasti, encuentra el sabor de todos los supermercados favoritos. Este es un producto de Harry el limonero, hecho en Bolivia. Delicioso, por supuesto. Nos dejamos con el sonido ambiente de la morenada Reyes Morenos. Comibol. 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 ¡Gracias! 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 Seguimos con más y agradeciendo a las empresas que van auspiciando Trooper, la verdadera herramienta hecha para trabajar, Que acompaña para cualquier tarea y aguanta siempre hasta el final Trooper, pasión por la perfección Donde está Trooper está Pretul, Hermex, Fosser, Fierro, Voltec Encuéntralos en las mejores ferreterías del país Agradecimiento muy especial también a Torres Morgana Terán en la CUNIN La Plata y Soria Galvarro Y hace su ingreso la Morena, Reyes Morenos, Comibol 5mm 4mm 2mm 2mm ¡Gracias! 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 Y vamos con algunos saludos, saludos desde Nueva York, viva Bolivia, dice Fabián Gorena, un abrazo grande. Ronald Flores, gracias por la transmisión, desde Brasil, gracias. Margarita, ¿qué tal es? Un abrazo grande. Raulito Sunita, saludos desde Arica, Chile. Y van llegando más mensajes a través de Mediorra TV Internacional. Continuamos con más, hace su ingreso el conjunto artístico-cultural, Tobas Uruguru, 45 años. El conjunto artístico y cultural Tobas Uruguru, fundado 9 de marzo de 1976. Participan en el majestuoso Carnaval de Uruguru, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Penachos, chuncheras y de múltiples colores. Están caracterizados e identifican a los Tobas Uruguru, que cada año enriquecen las filas con diferentes innovaciones. Como los viejos brujos, quienes son atractivos para decenas de espectadores. Y intentan obtener una fotografía, quienes son el atractivo para las decenas de espectadores, como decíamos. Junto a ellos, y pues debido al colorido y abultados trajes, que camuflan a devotos de la Virgen del Socavón. Conjunto artístico y cultural Tobas Uruguru, reiteramos, fundado el 9 de marzo de 1976. Nos dejamos con el sonido ambiente. La Virgen del Socavón. La Virgen del Socavón. La Virgen del Socavón. Gracias por ver el video 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 internacional, en distintas ciudades de Estados Unidos, Brasil, Suecia, Inglaterra, Chile, entre otros. La danza del caporal es una genuina expresión de la transformación social que ha evolucionado a pasos gigantescos en su ritmo de expresión cultural, demostrando la belleza de su vestimenta, así como la agilidad de sus integrantes que desbordan Nos dejamos con el sonido ambiente, queridos amigos de mi tierra TV internacional. Aquí está San Simón haciendo su ingreso. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, Ramiro, hemos visto el ingreso del bloque Cochabamba de Caporales San Simón. Uno de los conjuntos muy esperados por la gente de mi tierra. Mucha gente, mucha gente que estaba esperando precisamente el ingreso de San Simón, uno de los grupos esperados desde que ya hemos pasado la medianoche y pues la gente, la gente está ansiosa de ver este excelente conjunto Caporales San Simón. Gracias. Precisamente ahora es la una de la mañana con 30 minutos y bueno, en este instante vemos y esperamos el ingreso del bloque Oruro que forma parte también de Caporales San Simón. Así que disfrutemos queridos amigos, los dejamos con estas imágenes y por supuesto con el sonido ambiente para que ustedes puedan disfrutar del bloque Oruro en esta oportunidad. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A los tribones! 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 Es importante ante todo, Ramiro, recalcar que, por supuesto, San Simón tiene las diferentes filiales y sin duda terminan con la Ciudad de la Paz, en la muestra de las chinas, los gatos, los diferentes bloques de figuras, por supuesto la tropa de cholitas y más atrás de la banda tendremos a la tropa de los machos, que sin duda hacen, que son en gran número, más de, a ver, contaremos, creo que son 150 al parecer en las chicas y en los chicos tal vez un poco más, entonces completamos las cuatro bandas, que es sin duda lo que San Simón aporta de gran manera al Carnaval de Rudo 2020 y son los que todo el mundo espera. Queremos agradecer sin duda a toda la Asociación de Conjuntos del Folclor de Rudo que hace posible la transmisión de mi tierra a TV Internacional y a todas las empresas que han colaborado y han ayudado a que nosotros engradezcamos, no solamente en la transmisión, sino en la difusión de todo lo que significa el folclor, la cultura y lo que estamos viendo, la muestra coreográfica del Carnaval de Rudo 2021. En efecto, el bloque La Paz culminando la participación de los caporales San Simón. Les dejamos con el sonido ambiente de mi tierra a TV Internacional en el mejor Carnaval del mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Entre sus ocho bloques tiene machos, wikis, rumisonjos, huajtacos, huachaguaras, martillos, hayas, juchas Entran con cuatro conjuntos autóctonos, quizá huachana, sonco guairas y el grupo Zajama Nosotros seguimos por supuesto, ya llegando a la recta final, al final, al final de esta transmisión Agradeciéndoles infinitamente a todos ustedes por estar en sintonía desde el Tierra TV Internacional Un agradecimiento muy especial a Trooper y por supuesto a Harry el Limonero También queremos agradecer a todos ustedes de Morgana Terán Que pues se apostó al trabajo que tiene Temitierra TV Internacional Además de la asociación de conjuntos del folclore de Oruro Que con este trabajo que tenemos ya de hace varios años Con una alianza estratégica entre la AFO y Temitierra TV Internacional Y ya van varios años que vamos transmitiendo este carnaval Sábado de peregrinación, por supuesto Ya hacen paso los huititis, conjunto autóctono huititis Noticias Cوقviolent Son lo más lejos, por supuesto Un pleno de la Bama Un pleno de la Bama Un pleno de la Bama Son lo más lejos, por supuesto Tú nos crecimos Sábado de peregrinación, por supuesto Un pleno de la Bama Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es importante mencionar que, bueno, en los huititos hay muchos centros culturales que acompañan, por ejemplo, Zahama y algunos otros que vamos a mencionar según los veamos. Y sin embargo, esa parte, no solamente coreográfica, sino musical, hace que los huititos hayan mayor predominio en el carnaval de Orú. Mucha gente participa y mucha gente también los espera, ¿sí o no? Sobre todo la juventud, con esta música que realmente levanta muertos, como dicen, ¿no? Con los hijos, las zampoñas, el bombo, el tambor y cantando todas estas canciones que son tan populares. Los huititis, les dejamos con el sonido ambiente. Podemos ir con la juventud. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, muchísimas gracias Hemos llegado a la parte final de esta transmisión Un agradecimiento muy especial a toda la gente Que ha estado en sintonía del programa De Mi Tierra Muchísimas gracias Un abrazo grande para John Allá en Estados Unidos Misión cumplida Hemos estado cerca de 18 horas De trabajo ininterrumpido Y precisamente hemos mostrado lo que es el Carnaval de Oruro Hemos mostrado este sábado de peregrinación Con un equipo netamente orureño Un equipo profesional Un equipo que ha puesto mucho corazón Y mucho esfuerzo para mostrarles Eso que tenemos en Oruro, Bolivia Una vez más el agradecimiento a todos ustedes Por haber estado en sintonía del programa Y pues vamos a irnos con los últimos mensajes Omar Rodríguez, Huititis más por favor Están los Huititis precisamente Muchísimas gracias El reencuentro cualquier instante Cuando estemos nuevamente con otras transmisiones Me imagino que luego del Carnaval Porque esto ya Bueno, mañana se viene el Domingo de Corzo El Domingo de Carnaval, perdón Y pues ya es De repente ya se Ya pierde digamos un poco la parte devocional Hoy precisamente se va Hoy día es la promesa a la mamita del socavón Desde Estados Unidos Muchísimas gracias por transmitir Viva Bolivia Alex Amurrio Gracias Brenda nos manda saluditos Elga, muchísimas gracias Mil gracias Ramiro Bordoba, vuestro equipo Cherry Cherry, gracias Muchísimas gracias a todos ustedes Mabel Cárdenas, gracias Batijara, muchísimas gracias Rosario Fuentes Saludos amigos de mi tierra desde Barcelona Gracias Les dejamos con el sonido ambiente Ya en estos últimos minutos Agradeciéndoles de antemano A todos ustedes Para esta preferencia Con el programa Querido Florito Polinas A México Un abrazo grande Espero que haya sido el agrado de ustedes Esta transmisión Un abrazo grande Querida Rosalita Un abrazo grande A la familia Muchísimas gracias Rubio Eva Gracias por transmitir Gracias por transmitir Desde Santa Cruz Cualquier encima Ramiro Muchas gracias Por tan bonita transmisión Espero que haya sido el agrado de ustedes Muchísimas gracias Una vez más Nos vamos amigos Se la hacen a la próxima oportunidad La vida es realmente nacional Estuvo trabajando por todos ustedes Viva San José Viva San José Dice excelente trabajo Ramiro Elga Góngora Gracias Aquí en Madrid Es las 7.30 de la mañana Saludos desde Italia Saludos desde Italia Gracias por la transmisión Gracias por la transmisión Saludos desde Estados Unidos Gracias Muy buena buena transmisión Muchísimas gracias Saludos desde La Paz Gracias por la transmisión Camila Alcalá Balboa López Neto Desde Calama Chile Un abrazo Pauro Gutiérrez Gracias por la transmisión Gracias por la transmisión De mi tierra Anabel Salas Que la Virgen Bendiga Muchísimo Amén Paola Fabiola Mamá Muy buena Nuestra cultura Gracias por la transmisión Dice Saludos desde Inglaterra Rick Natsuki Abrazos Zulema Choque Excelente trabajo Rick Gracias Mira amigos Hemos llegado a la parte final Nada más de nuestra parte Muchísimas gracias Alejandro Otuño Gracias Los últimos saluditos Gracias por seguir transmitiendo Sin duda La mejor transmisión Del carnaval Gracias A ver Tenemos más Omar Condori Gracias por transmitir Viva Duro Viva Bolivia Gracias por la transmisión Desde La Paz Luis Claros Christopher Ríos Muchísimas gracias Desde Nueva York Gracias mil Por la transmisión Oscar Espinosa Gracias Compartimos Desde Washington D.C. Juan Carlos Robles Anita Mamani Gracias por la transmisión Desde Santa Cruz Que vive el carnaval De Oruro Iber Chávez Un saludo muy especial Olivia Larcón Gracias Lilian Edith Desde Yacuiva Muchas gracias Saludos desde Cocha Viva mi hermoso Oruro Bertita López Amigos Todo el equipo Todo el equipo de mi tierra Ha estado encantadísimo De trabajar con ustedes De compartir con ustedes Lo que se ha vivido Hoy sábado De peregrinación Desde Chicago Muchísimos saludos Fue excelente Dice gracias Gracias por transmitir Saludos desde Cochabamba Gracias por transmitir Zajama Por favor Dice Se viene eso Y hacemos Y cortamos precisamente Esa transmisión Más saludos Fernando Mamani Querido Cachito Gracias por Sobre todo El esfuerzo humano Aplausos Dice gracias Hermano querido Excelente trabajo Milene Peñalosa Juan Daniel Aguilar Guzmán Ramiro hermano Saludos Gracias Gracias A todo el equipo De mi tierra Cachito Un abrazo grande Espero que hayas disfrutado Del carnaval de Oruro Zulema Marta Tapia García Felicidades Por la transmisión Del carnaval Nos hicieron vivir Lindos momentos Gracias por todo El equipo Que de trabajo Saludos desde México A la mejor del mundo Mi Oruro Tierra Natal Desde Chile Saludos muy especial Boris Ramiro Saludos Agradecimientos desde Brasil Muchas gracias Gracias por la transmisión Rolando Herrera Buena transmisión De la obra maestra Juan Bolich Les dejamos una vez más Con el sonido ambiente Si no me equivoco Es la jama Precisamente El que estaban esperando Muchas gracias Muchas gracias amigos Una vez más El reencuentro En una próxima oportunidad Nos despedimos De parte de todo el equipo De mi tierra Muchísimas gracias Serás una próxima oportunidad Permiso Tierra Tierra Querido Oscar, un saludo muy especial Me encantaste saludos Te agradezco infinitamente El saludo de Pedir Maratil Pedir Maratil Pedir Maratil Pedir Maratil Pedir Maratil ¡Gracias! 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 Bueno nos habían pedido hasta Zahama precisamente en este momento están entrando a Zahama con eso nos despedimos amigos gracias Gracias, muchísimas gracias. Ha sido un gusto haber trabajado para todos ustedes, 19 horas aproximadamente de trabajo interrumpido. Muchísimas gracias. Les dejamos entonces en este momento con Zajama y pues inmediatamente hacemos el corte de la transmisión. Muchísimas gracias amigos. Gracias. 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 Bueno, amigos, muchísimas gracias. Reiteramos una vez más el agradecimiento a todos ustedes que han estado en sintonía del programa. Vamos a dejarles con algunas imágenes más y ya cortamos la emisión y la transmisión del día de hoy. Muchísimas gracias. Buenas noches. Permiso. Gracias. 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 Gracias.